¡Pepa Aventuras! ¡Pepa Aventuras! ¡Pepa Aventuras! El 47... Ay, no sé, mira... Creo que voy a quitar este... El 18... Así, así, así... Con mucho cuidado, mucho cuidado... ¿Veis? Lo voy quitando... Y se trata de que no se caiga la torre... ¡Ay, ay, ay! Que si se me cae... ¡Pierdo! ¡Ay, ay, ay! ¡Eh! ¡Muy bien Andrés! Oye, lo has hecho fenomenal... Sí, Pepa, ahora te toca a ti... A ver cómo lo haces con tu palito... Vale, pues, a ver... Tengo que concentrarme, ¿eh? Porque no puedo perder. A ver... ¡Qué complicado! Vale, yo creo que voy a quitar... ¡Ay, ay! El 24 que... Mira, no hace falta ni que use mi palito. ¡Ja, ja! Mira, mira. Casi lo tengo fuera. A ver, un poquito más. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay! Que sí que lo voy a conseguir, ¿eh? Oye, esto debería puntuar doble, ¿eh? Porque mira, toma ya lo que he conseguido. Y con mis morros, ¿eh? Que son más gordos que tu cola. Sí, Peppa, muy bien. Oye, estoy muy orgulloso. Pues yo sigo con mi cola, ¿eh? A ver... El 20... Sí, 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 sí. Con este seguro que la yenga no se me cae. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué tensión! A ver, a ver, a ver, a ver... ¡Oh, no! Que se me ha caído, Peppa. ¡Ja, ja! He ganado. No me puedo creer lo fácil que ha sido. ¡Ja, ja! Venga, va, vamos a hacer otra partida, dinosaurio. Que esto ha sido muy fácil. ¡Ay, gracias, Peppa! Así a lo mejor lo hago mucho mejor, ¿a que sí? Seguro que sí, Andrés. ¡Mira! Pues ya lo tenemos todo, todo montado. Vamos a empezar con el palito. A ver... Con este de aquí, el 23. Que me gusta mucho este número. A ver, a ver, a ver... Con el palito es más fácil, ¿eh? Yo creo que voy a volver a ganar al dinosaurio. Y ahora que ya lo tengo fuera... ¡Ja, ja! Pues ya está. ¡Venga! ¡Que te toca! Andrés... ¡Quita de ahí, Peppa! ¿Qué? ¿De dónde? Pues de ahí. Yo creo que estás sujetando la torre. Que no, ¿qué dices? ¿Qué dices? Que no, que no se va a caer. Bueno, pues quítate ella. Así lo comprobamos. Que... Que... Eh... Eh... No, 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 no. No se va a caer. No se va a caer. Venga. Venga, quítate. Venga, vale. Pues... Ay, me quito. ¿Ves? Te lo había dicho. No se iba a caer. Ay, qué suerte, amiguitos. Pensaba que se caía. Ay, ay, ay. Qué suerte, qué suerte, qué suerte. Uf, 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 uf. Ay, 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 ay. Vaya, vaya, Pepa. Qué sorpresa. Pensaba que se caía. Bueno, pues... Espero que no se me caiga a mí, ¿eh? Uy, uy, uy. Qué complicado esto ahora. ¿Y cuál quito? Si está súper torcida. Sí, sí, eh, Andrés. Te lo estoy poniendo muy difícil. Venga, va. Voy a quitar este amarillo de aquí. El 34. Con la colita. Ay, Pepa. ¿Y si se me cae a mí? Pues si se te cae a ti, habrás perdido por segunda vez, Andrés. Cuidado, cuidado. Ay, 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 que se me cae, Pepa. Ay, ay, ay. ¿Pero qué estás haciendo, Andrés? ¡Oh, no! Ja, ja. Dos partidas que hemos hecho. Dos partidas que has perdido. Soy la ganadora por segunda vez. Yupi, yupi. Bravo, Pepa. La verdad es que juegas muy bien a la yenga. Enhorabuena. ¡Gracias! Pepa Venturas. Hola, amigos. Bienvenidos a Pepa Venturas. Pepa, ¿qué planes tienes para hoy? Hola. Hoy he venido a jugar con la arena. ¿Os apetece verme? Ala, pues claro que sí. Qué bien. Estás aprovechando el buen tiempo, ¿verdad? Sí. Y me voy a poner por aquí. Que he visto que hay un bebé humano. Y así juego con él. Hola, bebé humano. ¿Juegas conmigo? Hola, bebé humano. No me dice nada. Bueno, Pepa, déjalo. Él está jugando con la arena. No te preocupes. Tú a lo tuyo. Vale. Yo voy a mirar cómo juega y así aprendo. Porque los bebés humanos saben muchísimo de la arena y los cubos y las palas. Y aquí está este nene que está jugando con la tierra. Pues yo voy a aprender. Me voy a fijar en todo lo que hace. A ver. Ha cogido un cubo. Vale. Ahora lo está llenando de arena con las manos. A ver, a ver cómo lo hace. Vale. Uy, ahora se lo ha tirado encima. ¿Se juega así? Bueno, Pepa, cada niño juega como quiere. Mira. Ahora acaba de poner aquí un cubo verde. Uy, se le ha deshecho. Ja, 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 ja. Oye, no te rías de él, Pepa, que es pequeñito. Ah, bueno, vale. Es verdad. Mira, acaba de poner un cubo más grande. A ver, le da golpe. Sí, a ver, a ver, a ver lo que saca. Ah, ja, ja. Uy, 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 uy. Pero bueno, que me ha dado un golpe. Eso te pasa por reírte de él, Pepa. Ay, es verdad, es verdad. Pues ya no me río más, eh. Uy, 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 qué golpe me ha dado. Ay, ay, que me ha cogido. Uh, uh. Pero bueno, ¿qué haces? Ah, oye, que me ha lanzado. Que me ha lanzado el bebé humano. Bueno, ¿estás bien, Pepa? Sí, sí, uy, qué susto. Pero bueno, ¿por qué ha hecho eso? Pues porque él está jugando. Ay, 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 ay. Bueno, voy a intentar ser su amiga. A ver, a ver el cubo. Oh, bebé humano, lo siento. Pero no me muevas así, que yo te quiero ayudar. Venga, vamos a hacer el castillo entre los dos, ¿vale? A ver. Venga, empieza tú. Venga, bebé humano, que estoy aquí para ayudarte. Eh, eh, no me tires tierra, eh. Eh, uy, que se me mete en los ojos y me pica. Pero, pero bueno decirle algo. Que se me mete en los ojos. Oye, 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 ¿qué haces? ¿Qué haces? A ver, así, así, con cariño, eh. Uh, que me tira, que no quiere que esté con él. Pues yo lo voy a volver a intentar. Bebé humano, es que yo quiero jugar contigo, ¿vale? No me dice nada. Bueno, Pepa, mira, mientras te deje que estés ahí, ya tienes mucho ganado. Sí, es verdad. Je, je, je. Ay, me ha hecho una caricia, ¿habéis visto? Sí, mira, otra. Uy, uy, que no quiere que esté ahí. Que me ha enterrado en la tierra. Pero mira dónde me ha puesto el bebé humano. Pero bueno, ¿por qué ha hecho eso? Ay, porque le estabas molestando. Él estaba tan tranquilo con su cubo. Oye, que me ha tirado el cubo. Pues sí. Ay, 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 pobrecita, Pepa. Ay, 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 mira, ya te saca, ya te saca. Ay, no sé si prefiero que me deje, eh. Mirad cómo me ha puesto de tierra. Ahora cuando llegue a casa me tengo que duchar, bebé humano. Bueno, tú también, eh, porque tú estás peor que yo. Ay, 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 menudo día más ajetreado. Yo que quería jugar con la arena tranquilamente. ¿Sabéis qué os digo? Que me voy a casa a terminar de limpiarme porque este bebé humano no para quieto ni un segundo. Bueno, me voy. Otro día vuelvo y jugamos un poquito más con la arena. ¡Viva aventuras! ¡Ey, amiguitos! Mirad cómo mola. Es que me he montado un pedazo de circuito de bolas de colores con un montonazo de toboganes. Flipar, flipar, eh, porque es que es una chulada. Tengo dos circuitos y los he unido y mirad qué pasada. A qué mola, eh. Mirad, yuhu. Por todo este recorrido van a ir mis pelotitas. Y es que me flipa, yuhu. Ah, qué mola, eh. Mola un montonazo, me encanta. Ya veréis, ya veréis todo el recorrido que van a hacer. Es que a mí me relaja mucho lanzar las bolas por estos circuitos de bolas. Ya veréis. Y os lo quería enseñar a ver si a vosotros también os gusta. Porque a mí me flipa. Aquí tengo uno más grande y uno un poquito más pequeño. Pero son apasionantes los dos. Ya veréis, ya veréis. Es que es súper chuli. Van a hacer un montón de recorrido mis canicas. Yuhu. Os va a encantar. Ay, ojalá me lanzara yo como ellas. Mirad, mirad. Uy, cómo mola. Vamos. Ay, ojalá me lanzara yo. Gracias. Gracias. Oye, ahora os voy a enseñar el circuito grande, que ya veréis como también mola un montón. Mirad, aquí lo tengo. Este es para pelotas de un tamaño un poquito mayor que el circuito anterior. Y también es súper chuli y hacen unos recorridos muy guays. Mirad, mirad como mola. Aquí puedo hacer carreras a ver qué color es el que gana. Y es que además no hay nada decidido, porque aunque vaya una adelantando, después empiezan a dar vueltas y puede ganar otra. ¿Habéis visto? A ver, venga, venga, la roja va primero. Pero en cualquier momento puede llegar la azul. Mira, ha ganado la roja. ¡Qué chuli! Ahora voy a probar con estas pelotas tan guays que he encontrado. Son de fútbol, de ping-pong, de baloncesto. ¡Madre mía, es que van a toda velocidad! Mirad, mirad, mirad la de béisbol. Bueno, 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 bueno. ¡Qué chuli! Ahora voy a probar todo, todo con pelotas de ping-pong. Que tengo esta caja llena de pelotas de ping-pong blancas. Y voy a ver si es tan molón como todo lo que he hecho. ¡Venga, que las voy a tirar! ¡Ay, qué guay! Parecen huevos. ¡Hola! ¿Cuántas pelotas tengo? ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Eh, qué ha pasado! ¡Venga! ¡Madre mía, overbooking de pelotas! ¡Si es que tengo muchas! Pues, ¿sabes qué? Que las voy a tirar todas, ya que tengo tantas. ¡Qué divertido va a ser! ¡Todas estas pelotas voy a lanzar por mi circuito! ¡Qué va a pasar! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué chuli! ¡Las voy a tirar otra vez! ¡Que esto me ha parecido súper divertido! ¡Habéis visto qué guay! Pues si os ha gustado y queréis más vídeos de circuitos, ¡dadme un like! ¡Habéis visto qué guay! ¡Pepa Venturas! ¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a Pepa Venturas! ¡Mirad! Aquí tenemos a Pepa Pig, a su hermanito George y a la muñeca, que están en el parque. Y seguro que se lo van a pasar súper bien. ¿A que sí, Pepa? ¡Ay, pues no lo sé! Porque mirad, aquí tenemos a Bebé Humano que nos está tirando arena en la cabeza. ¡A la mirada! ¿Qué os parece? Bueno, Pepa, pues que está jugando. Sí, jugando, pero es que siempre jugando hace de las suyas. Nos tira las fuentes, nos tira la piscina, nos tira el suelo. Ahora nos tira arena. Bueno, Pepa, tranquila, que no lo va a hacer más. ¿Tú crees? No, la verdad es que me parece que sí que lo va a hacer más, porque lleva los dos puños llenos de arena. ¡Ay, no a Bebé Humano! ¡Ay, en los ojos no! ¡Ay, que me pica! A mí no, a Bebé Humano, que yo soy pequeñito. ¡Ay, pobre George! Bueno, si no queréis que os tire arena, pues se lo decís y ya está. ¡Pero es que no nos hace ni caso! ¡Ay, claro, Pepa, es que es pequeñito! Él lo único que quiere es jugar y divertirse. ¡Ya! Y yo también quiero jugar y divertirme. Ya, Pepa, pero tú eres más mayor, ¿vale? ¡Hala! ¡Hala! ¡Cuánta arena está tirando! ¡Bebé Humano! ¡Madre mía! ¡Sí, parece nieve! ¿Por qué no jugamos a que es nieve y os está nevando encima? Porque no es nieve, no hace frío y se me está metiendo la arena en los ojos. Mira, Pepa, ahora Bebé Humano ya no ha cogido arena. Vamos a ver a qué juega ahora, ¿vale? ¡Ay, ay, ay! ¡Que se nos sienta encima! ¡Ay, que nos aplasta! Pero, pero, Bebé Humano, por favor, tenemos que estar tan juntos. ¡Ay, ay, ay, ay! Pero mirad, pero si es que está súper pegado a nosotros. Queremos respirar un poco, Bebé Humano. Respirar, respirar. ¡Ay, así! ¡Gracias, gracias! Bueno, a ver si nos deja tranquilitos. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bebé Humano! Está cogiendo un poquito más de arena para tirarla encima de Pepa y de George y de la muñeca. Y a mí la verdad es que me está pareciendo súper divertido. ¿Cómo que divertido? ¡Eh, no, no, Pepa, Pepa! No he dicho nada, no he dicho nada. ¡Mirad cuánta arena! ¡Sí! A ver luego cómo me la quito del pelo. ¡Hala! Que ya se ha vuelto a sentar aquí. Bueno, mira, mientras está sentadito con nosotros, por lo menos no nos tira arena, ¿verdad? Claro, eso es lo que tienes que pensar. Y oye, si se sienta tan cerca de nosotros, es que nos quiere. Pues claro que sí, Pepa, si bebé Humano os adora, le encanta jugar con vosotros. Os tiene muchísimo cariño, pero es muy pequeñito para saber cómo se juega. Bueno, pues mira, me parece que tiene razón, ¿eh? ¿Me has convencido? Claro que sí, Pepa, lo que tenéis que hacer es tener mucha, mucha paciencia con él los tres, ¿vale? Pues sí, es verdad, es muy pequeñito. Cuando sea mayor, crecerá y le podremos decir cómo se juega. ¡Pero bueno! Pero, bebé Humano, ¿ya nos has tirado los tres? No me ha dado ni tiempo a decir dónde estábamos sentados. Venga, vamos a ponernos otra vez en el columpio y ya veréis cómo bebé Humano os deja tranquilos. Yo os ayudo. A ver, Pepa, faltas tú. ¡Ya estoy, ya estoy! ¡Aquí estoy! Venga, bebé Humano, a balancear a Pepa, George y la muñeca. ¡Uy, pero no tan fuerte, bebé Humano, no tan fuerte! ¡Ay, pobre George! ¡Ay, chicos, tenéis que tener paciencia! Bebé Humano solo quiere jugar, lo que pasa es que no controla su fuerza. ¡Vaya, vaya, vaya! No, desde luego, mira, vamos a quedarnos aquí tranquilitos un ratito que a lo mejor tumbados no nos caemos, ¿vale? ¡Ay, qué bien! Así, así. ¡Hala, bebé Humano, venga, balanceanos! Pero suave, suave, ¿vale? Así, suave, muy bien. ¿Ves? Así, sí, bebé Humano. No, fuerte no es, suave, suave. Muy bien, muy bien. Lo haces súper bien, bebé Humano. Muy bien. Estoy muy orgullosa. ¡No tan fuerte, no tan fuerte! Pero, ¡ay, que se han vuelto a caer los tres, pobrecitos! Bueno, ellos intentan jugar con bebé Humano. Pero me parece que bebé Humano todavía no está preparado para jugar tranquilamente. Así que mirad, ahora se han puesto en el columpio y parece que por fin están tranquilos. Sí, bebé Humano ya está por ahí, a su rollo, y nosotros nos hemos tumbado aquí. Sí, ahora estamos muy a gusto. Aquí ya nos vamos a relajar un poquito. Y cuando lleguemos a casa, nos vamos a quitar la arena. ¡Uy, uy, uy, que viene por ahí bebé Humano! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Pepa, cuidado! ¡Oh, vaya, otra vez en el suelo! Parece que bebé Humano quería el columpio. Bueno, chicos, otro día será seguro que mañana conseguís jugar en el parque muchísimo mejor. ¿En serio? ¡Pepa, aventuras! ¡Ey, amiguitos, hola! Estoy aquí en el parque con bebé Humano y vamos a jugar a una cosa súper, súper, súper divertida. ¡Anda, a qué vais a jugar! Pues es que mira, hoy está nublado, ¿verdad? Entonces hemos tenido una idea. Sí, es verdad que da la impresión de que se puede poner a llover en cualquier momento, Peppa. Así que espero que tengáis paraguas. Pues sí, mirad, por ahí viene bebé Humano con su papá. ¡Ay, ay, ay, que no se caiga! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 decía, nos hemos traído los paraguas y entonces vamos a hacer un juego muy guay que es que los tiramos al suelo desde lo alto, jaja, pero Pepa se van a romper, no se puede tratar así a los paraguas que no, que no, que nosotros los tiramos al suelo desde lo alto y como tenemos dos y son muy largos jugamos a dibujar letras con los paraguas y así aprendemos ortografía y el abecedario jaja, a que mola, a que es un juego muy didáctico, ya veréis ya veréis, a ver, a ver, yo esto tengo que verlo porque no me imagino lo que quieres decir, Pepa, mira ahora bebé humano está cogiendo los paraguas, vale, pues los va a tirar y vamos a ver que letra forman estos paraguas tan chulos ahhh, vaya vaya, me parece que lo estoy empezando a entender pero venga, yo quiero ver un ejemplo de como tiráis los paraguas y de que letra forman, a ver si os sabéis la letra que hacen los paraguas al caer al suelo que sí, que sí que nos la sabemos venga bebé humano, que te estoy esperando corre, corre, corre vale, ya tienes los dos paraguas pues ahora se trata de lanzarlos al aire ay, pobres paraguas mirad, mirad que van al suelo los paraguas a ver tachan, tachan, tachan ole jaja, ¿veis? ¿qué letra es? a ver, pensad de un momento amiguitos de Pepa Venturas es la V han hecho una V jaja no les has dejado pensarlo mucho, eh Pepa has desvelado enseguida la letra que era sí, jaja pero bueno, es una V habéis visto a que mola ay, ay, ay ay, ay, este bebé bueno, pues eso a que mola mucho nuestro juego así aprendemos letras jiji tiramos los paraguas al suelo y vemos que letra forman ala voy a buscar a bebé humano a ver qué hace jiji pues mira por ahí va corriendo con sus paraguas vaya juego más divertido si os ha ocurrido, eh sí, es un juego súper divertido y súper didáctico no te caigas, Pepa, eh no te caigas que estás por un bordillo muy, muy estrecho que no, que no me caigo que soy una campeona venga dale duro a los paraguas bebé humano jaja a ver, a ver que los tira, que los tira uuuh toma ya jaja ¿qué letra es esa? que alguien me lo diga en los comentarios venga, ¿qué letra es? Pepa Aventuras hola amiguitos ¿qué tal? mirad hoy he venido a un skate park o lo que es lo mismo a un parque de patinadores y estoy viendo cosas asombrosas que os quiero enseñar ahí tenemos a bebé humano mirad jiji va con su patinete y mirad todo lo que van a hacer es que es súper divertido bebé humano se ha encontrado a su papá y a todos estos amigos que son unos cracks de los patinetes miradlos por ahí van ya veréis este niño ya veréis mirad, mirad lo que hace espectacular, ¿eh? jiji la verdad es que bebé humano se lo está pasando fenomenal y atención a lo que va a suceder aquí ahora mismo vais a flipar ya veréis ya ya veréis ya veréis ya veréis Gracias por ver el video. ¡Qué pasada! ¡Qué bien patinan aquí todos los niños! Yo tengo que practicar muchas, muchas horas para conseguir hacer todas estas cosas que hacen ellos. Con los patines, con las bicis, la verdad es que son unos auténticos campeones. Y Berluma no está tomando buena nota de todo. ¡Mirad este con la bici! ¡Madre mía, qué pedazo de salto! ¡Mirad este con la bici! ¡Hola amigos! ¡Hoy voy a estar todo el día comiendo rosa! ¡Ay! ¡Qué a gustito se está en la cama! ¡Pepa venga! ¡Que tienes que ir al cole! ¡Ay! ¡Sí! ¡Ya voy! ¡Bueno! ¡Hoy es mi día de comer rosa! ¡Jeje! ¡24 horas comiendo rosa! ¡Así que venid conmigo que os enseño lo que voy a desayunar! ¡Mmm! ¡Aquí tengo todo preparado para ponerme un riquísimo batido de fresa! ¡Mmm! ¡Me encanta! ¡Empieza el día del rosa! ¡Jeje! ¿Creéis que voy a ser capaz de estar 24 horas comiendo solo, solo cosas de color rosa? ¡Yo creo que sí! ¡Uy! ¡Qué bien huele! ¡Si es que me encanta la fresa! ¡Jeje! ¡Qué bien! ¡Bueno! ¡Pues me voy a beber este batido tan delicioso! ¡Ay! ¡De verdad! ¡Qué contenta estoy! ¡A comer rosa! ¡Yu! ¡Jeje! ¡Voy a beber! ¡Glub! 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 ¡Ya me queda muy poquito! ¡Es que me había llenado el vaso un montón! ¡Jeje! ¡Me encanta! ¡Ay! ¡Qué bien me lo paso en este gimnasio de bebés! ¡Jeje! ¡Jeje! ¡Es súper chuli! ¡Tiene un montón de cositas muy guays! ¡Jeje! ¡Has visto qué chulos los juguetitos! ¡Uy! ¡Qué guay! ¡Es súper divertido! ¡Jeje! ¡Me siento como un bebé aquí! ¡Y me divierto un montonazo! ¡La, la, 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 la! ¡Una cosa que me gusta mucho es hacer la croqueta! ¡Ja, ja! ¡Qué bien me lo he pasado! ¡Esto es divertidísimo pero me ha entrado hambre! ¡Hora de comer! ¡Y mi comida también es rosa! ¡Jeje! ¡Me he puesto un poco de embutido! ¡Todo de color rosa! ¡Y me lo voy a zampar porque me encanta! ¡Qué bien! ¡Jeje! ¡Jeje! ¿Me pilláis aquí leyendo el cuento de Peppa y el ordenador de Mamá Pig? ¡Es súper divertido! ¡Me gusta mucho leer pero qué hambre! ¡Hora de merendar! ¡Y aquí tengo este yogur de fresa! ¡Que me lo voy a comer enterito! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Niom, niom, 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 niom! ¡Está buenísimo! ¡Mmm, delicioso! ¡Mmm, niom, niom, niom! Me apetece montar este puzzle de madera. Es muy complicado, pero seguro que lo hago muy bien. A ver... ¡Me he ganado estas chucherías de color rosa! ¡Ay, qué buenas que están! ¡Niom, niom, 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 niom! ¡Adoro el momento del baño! ¡Es tan divertido! Además, antes de cenar, me gusta darme un bañito para limpiarme después de todo el día en el cole y en el parque. ¡Ay, qué relajante! ¡Me encanta! ¡Mi cena también es rosa! ¡Me he preparado unas fresas y unas tostadas con mermelada! ¡Todo rosa! ¡Ja, ja! ¡Cómo mola! ¡Ja, ja! ¡24 horas comiendo rosa! ¡Niom, niom! ¡Delicioso! ¡Niom, niom, 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 niom! ¡Es la hora de dormir! ¡Aunque cuando me acuesto, siempre me gusta meterme un dulce en la cama! ¡Y hoy he cogido esta rosquilla de color rosa! ¡Mmm! ¡Así tendré dulces sueños! ¡Niom, niom, niom, niom! ¡Qué dulce! ¡Niom, niom, 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 niom! ¡Me encanta! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Oye, George! ¡He tenido una idea! ¡Vamos a jugar a No Elijas la Caja Incorrecta! ¡Viva aventura! ¡Qué divertido mi circuito! ¡Me encanta! ¡Me lo paso muy bien! ¡George! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Oye, ¿qué estás haciendo? ¡Hala! Estás jugando con tu circuito de bola, ¿sí? ¡Uy, qué divertido! ¡Mira, mira cómo cae la bola verde por el agujerito! ¡Toma! ¡Cómo mola, George! ¡Sí, mola mucho, Peppa! ¡Mira, te voy a enseñar más! ¡Ay! ¡Ay! ¡Que una bola me ha tirado, George! ¡No es mi culpa, Peppa! ¡Ay, ya! ¡Pero es que de verdad, eh! ¡Que me he quedado un poco mareada, eh! ¡No sé si me gusta tu circuito, George! ¡Itá! ¡Sí, no sé si me gusta tu kart! ¡A la bola! ¡Pero es que de verdad, eh! ¡No, no sé si me gusta tu ti! ¡Volves a la bola! ¡Volves a la bola! ¡Te ¡Suscríbete al canal! ¡No elijas la caja incorrecta! ¡Vay, Pipa, qué guay! ¡Jiji, te va a encantar! Aquí tengo las cajas, George Tienes que elegir una Y con la que elijas, dormirás esta noche ¡Ay, ay, ay, dormiré! ¡Sí! Dormirás esta noche con lo que elijas ¡Jiji! Te voy a presentar dos opciones ¡Ten cuidado! Porque la primera opción es... ¡Es tachán, tachán! ¿Qué será? ¡Jiji, ya te lo imaginas, eh! ¡Tachán, tachán! ¡Esta serpiente! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡No, no, Notero! ¡No, Notero, esta serpiente! ¡Notero, Notero! ¡Notero, Pepa, lo siento! ¡Notero, no matebo, no matebo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Me voy a esconder! ¡Ay, que no me coja! ¡Que no me coja! ¡George! ¡Venga! ¡No tengas miedo! ¡Va! ¡Que seguro que la segunda opción te gusta más! ¡Venga, sal! ¡Que te la voy a enseñar! ¡Jiji! ¡La segunda opción es... ¡Este adorable hámster! ¡Jiji! Así que, George, no elijas la caja incorrecta, porque si no tendrás que dormir con una serpiente. Y si eliges bien, tendrás que dormir con este adorable hámster de pelo dorado. ¡Jiji! Así que concéntrate mucho, George. ¡A verás ya! ¡Ja, ja! ¡Que ganas tengo de ver lo que eliges! ¡Ay, ja, ja! ¡Me hace cosquillas, George! ¡Me hace cosquillas este hámster! ¡Je, je, je, je! ¡Que divertido! A ver si le eliges a él, ¿eh? Porque si no, pobre George. ¡Je, je, je, je! ¡Es muy simpático! Bueno, pues en una caja voy a poner... ¡La serpiente! ¡Ya está aquí! Y en la otra voy a poner... ¡Al hámster adorable! ¡De pelo dorado! ¡Que también está aquí! ¡Je, je, je! ¡Que bien! ¡Hámster! ¡Ahí te quedas, eh! A ver si George te elige. Bueno, pues ya está, George. Ahora tienes que elegir. Y con lo que elijas, dormirás esta noche. Pues se te ha ido esta ruleta porque no me decido. Si sale par, la de la derecha. Si sale impar, la izquierda. A ver, ha salido cuatro. Vale, la de la derecha. Esta, esta. Voy a elegir esta, esta, ¿vale? Esta es la que elijo. ¿Seguro, George? Sí, sí, porque ha salido par. Vale, vale. Lo que tú quieras. A ver, me voy a asomar. ¡Uy! Yo ya lo sé. No te lo voy a decir. ¡Je, je, je! Le ha salido esto, pero no se lo voy a decir. Va a ser sorpresa. Con lo que le haya salido va a dormir esta noche. Y no le voy a decir lo que es. Se lo voy a poner directamente en la cama. ¿Te has enterado, George? No te lo voy a decir. Te tienes que acostar y cuando estés durmiéndote te pondré o la serpiente o el hámster. Peppa, necesito saberlo. No, no, George. Es una sorpresa. No te lo puedo decir. ¡Je, je, 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 je! Bueno, pues nada. Ay, me voy. Me voy a dormir. Pero tengo un poco de miedo, ¿eh? ¡Ay, ay, 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 ay! Bueno, ya estoy en la cama. A ver... ¡Ay, qué bien! ¡Me ha salido el hámster! ¡Je, je, je! ¡Ah, qué bien, qué suerte! ¡Ay, menos mal! Voy a dormir con este hámster tan bonito y tan simpático. ¡Uh! Menos mal que no me ha tocado la serpiente. ¡Ah! Bueno, hámster, pues nada, vamos a descansar así juntito, ¿vale? ¡Hala! ¡Qué tenas dulces sueños, monito! ¡Aromi! Yo estoy muy cansadito del susto que he pasado con el juego, ¿eh? ¡Buenas noches, hámster! ¡Te quiero! Bueno, ¿qué? ¿Os ha parecido bonito este hámster, verdad? Pues tengo una noticia súper guay que daros. Y es que este hámster se ha hecho un canal de YouTube. ¡Sí, amiguitos! Tiene un canal de YouTube para que le podáis ver y seguir sus aventuras. Porque además, este hámster que aquí veis tan normal, en realidad tiene un secreto. ¡Ja, ja, ja! Y es que lleva una doble vida a escondidas de su familia. Así que si queréis saber por qué lleva una doble vida, no os perdáis su canal, que es súper chulo. Os voy a dejar un resumen para que veáis todo lo que podéis encontrar en su canal de YouTube. ¡Suscribíos, que es muy chuli! Se llama La Vida Secreta de Bruno. ¡Vaya, vaya! La verdura no quieres, ¿eh, Bruno? ¡Jiji! Este es su canal. ¡Os lo enseño! ¡Hola! Soy Superagente 100. Pero casi nadie sabe mi secreto. Mi familia humana me conoce como Bruno. Durante el día, soy la mascota de cuatro humanos a los que realmente adoro. Pero siempre, cuando se hace de noche y se van a dormir, es hora de empezar la misión. ¡Aaah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!